hola bienvenidos una vez más a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar un caldo de res y les voy a enseñar todos los ingredientes y la preparación aquí tengo hueso de res y también carne de res y estas son todas las verduras que le voy a poner al caldo aquí tengo apio zanahoria tomates yuca chayote repollo calabacitas cebolla plátanos macho ajos elotes y sal miren aquí tengo un recipiente con agua y le pongo sal la carne la voy a lavar para quitar el exceso de sangre y queda mejor el caldo ahora lo corto en pedazos pequeños y el elote también lo voy a poner junto con la carne y lo dejo cocinando por una hora y media ahora voy a cortar toda la verdura y 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 Ahora lo que voy a hacer es agregar la verdura y esto lo voy a dejar por unos 10 minutos. Este es un caldo muy nutritivo, muy sabroso. Les recomiendo que lo hagan y lo voy a servir para mostrarles cómo me quedó. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues regálenme un like. También no se les olvide suscribirse a mi canal. En la descripción ahí les dejo todos los ingredientes en español y en inglés. Y también el link de mis redes sociales. Bueno, hasta aquí. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y muchas gracias por todo. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.